Después de arriesgarse con los deportes más peligrosos Raquel Atanes se atreve con algo si cabe más difícil La noche Eso da un poquito de miedo A veces es mejor que confunda, pero siempre controlando Porque me gusta bailar ¿Y tal y como voy? Muy bien Prepárate porque cualquier noche puede que sea Tonight Este jueves estreno Nube Televisión No tengas un novio que trabaje de noche Y después gente emergente ¿Y tal que no estamos casados?